Baila baby, let's go crazy, don't stop the party Baila, baila Music unites Zumba Por todos los lados, se suena ese ritmo Te llama, te aleja de la realidad Tomo una lancha, te invito a misla Dejando el ruido de la ciudad La rumba está buena, no tengas pena Que vale la pena estar cerca de mí No importa de dónde eres, haz lo que tú quieres Todos esperamos a ti Shake it, like you mean it, baby Work it, and let it go La música vive, nos hace sentir No dudes y déjate ir, y ahora Baila baby, let's go crazy, don't stop the party Vamos bailando hasta que sale con el sol Baila mi gente, from memory, yeah It's for everybody Baila baby, let's go crazy, don't stop the party Baila baby, let's go crazy, don't stop the party